Marjorie, ¿qué te pareció este capítulo entrando directamente en la conversación que nos convoca siempre cuando analizamos estas historias de todo tipo, paranormales y estas que entran en un terreno que en la parte religiosa se denomina milagro? Claro, para mí este es un capítulo muy especial, me acomoda mucho porque se habla de la fe, en este caso en particular de un santo que es canonizado por la iglesia católica, era un romano, se dice que era muy joven, tenía entre 17 a 18 años, ya, servía al ejército romano, pero él en esos tiempos junto a otros compañeros decidieron unirse a una sola fe, en lo cual en esos tiempos no estaba permitido y él muere como un mártir de la fe, pero no muere solo él, mueren otros, pero su nombre es reconocido, expedito significa rapidez, inmediatez, por eso que es conocido como un santo de causas rápidas, ya, es conocido por cuando la gente está pasando por enfermedades, a quien acude bajo su fe cristiana o católica, es a San Expedito, ya, lo tenemos acá en Reñaca, donde hay hartas placas de agradecimientos también, que para mí lo más grande, independiente de la fe católica o de la fe que profese cualquier persona, la fe va mucho más allá, la fe es el amor.